Y ese destino Y ese destino Y eso ya se fue eso de poca madre Ándale Cénesis Me dijeron las señalas Y eso ya se fue eso de poca madre Ándale Cénesis Y eso ya se fue eso de poca madre Ándale Cénesis Ándale Cénesis Y ese destino Ándale Cénesis Y ese destino Ándale Cénesis Ándale Cénesis Muchas gracias